Más de estrellas vi, bajo la noche sonreí, el cambio de la estación, no hay nada para sentir. La tristeza de un atroz, del silencio que escuché, tu sentir, yo puedo compartir. Los patios siempre alrededor, yo siento gratitud, de un pinceladas volando sobre ti, el tiempo no terminó. El tiempo nunca importó, ni la distancia porque no olvidaré, el estudio y el amor. Las lágrimas aún, no logro al final de ver, el sueño que proteger, habrá una gana donde los volveré a ver. Juntos desde el corazón, la pobreza que nos une.